De estar a cero en el paro, a en tres meses fichar seis clientes como Growth Partner, cambiar su vida, lograr esa libertad financiera de educación. Hay muchas maneras de conseguir que llamar la atención a tus clientes y de demostrar bien que es todo lo que haces. Empecé con clientes locales en mi ciudad, que eran los que tenía más accesibles, y luego pues México, Barcelona, Dubái, un poco así. ¿Cuál dirías que son algunas de las claves en esas llamadas, en esas sesiones de estrategias para fichar a sus clientes en una llamada? A la primera toma de contacto con el cliente, es decir, tienen este problema y yo voy a ser como el encargado que voy a pensar lo que tu negocio necesita. Y yo creo que se te va muy bien porque en tres meses fichaste a seis clientes. Para los que no entiendan muy bien cómo va el modelo de negocio, es una cifra muy alta en poco tiempo. Antes de Growth Partner probaste otros modelos de negocio. Sí, primero fue el dropshipping, que era el tradicional en el momento, además justo antes del COVID. Era un nivel de saturación brutal y ya llegó un momento que tuve que decir, bueno, lo paro ahora, me centro a terminar lo que he estado terminando y ya lo retomaré después. Me metí en el mundo de la bolsa, también me formé un montón, trabajé, estudié y bueno, empecé como a operar un poco. O sea, no tenía conocimiento suficiente como para poder estar en ese mundo que es un mundo complejo y un poco estaba así un poco como desesperado, no sabía, no encontraba lo que me gustaba y de repente encontré tu formación. Hay ciertas características que has tenido que desarrollar para tener el éxito y los resultados que tú has tenido en tan poco tiempo. ¿Qué dirías que aparte de, obviamente, lo técnico, son algunas de las piezas claves como características, como persona que tienes que tener para tener éxito en el mundo? Bueno, puedes cerrar un cliente en cualquier lado, simplemente es que te escuche, que le guste lo que le estás diciendo y que quiera trabajar contigo. ¿Y qué piensa tu familia de todo esto? Piensa en EasyFall o no. O sea, tú, si quieres algo, vete a muerte a por ello, lucha, trabaja y que si sigues haciéndose en el tiempo algún día llegará. De estar a cero en el paro a en tres meses fichar seis clientes como Growth Partner, cambiar su vida, lograr esa libertad financiera de educación, hoy estamos con el gran Hugo Maquiera, uno de mis estudiantes cracks. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bienvenido a la OFI. Gracias, Jaime. Cuéntanos un poquito, yo creo que mucha gente me ha escuchado hablar sobre Growth Partner, cómo es el mejor modelo y la habilidad técnica más valiosa ahora mismo para los próximos 10, 15 años, pero creo, Hugo, que todavía hay gente que no entiende muy bien lo que hacemos como Growth Partner. Entonces, yo ya lo sé, pero para los que no saben, para la audiencia que nos está viendo, ¿qué haces como Growth Partner para marcas e-commerce? Vale, pues básicamente lo que consiste en el modelo de negocio es que, o sea, conocemos lo tradicional que es una agencia de marketing tradicional que vende servicios y lo que un Growth Partner hace es que vela por el crecimiento de la empresa con la que trabaja. Entonces, ya no solo tocas un ingrediente como puede ser Facebook Ads, sino que también trabajas igual el SEO o te encargas de tener una página web que convierta, que esté bien optimizada y buscas como, o sea, todas las cosas que hay que hacer para ayudar a crecer a tu cliente, digamos. ¿Cuál dirías que son, porque me ha encantado tu explicación, y como has dicho, es muy diferente a lo que viene siendo una agencia tradicional, un freelancer, ¿cuál, en tu opinión, cuáles son esas grandes diferencias entre un Growth Partner y una agencia? Vale, pues que tú ya solo para tener una campaña Facebook Ads, uno de los puntos más importantes son los creativos. Entonces, tú ya si vas a contratar un servicio de Facebook Ads, igual no tienes los creativos. Pero un Growth Partner ya no solo te lleva a los creativos, sino que te hace la campaña, te mete el email marketing por detrás, encarga como de absolutamente todo lo que necesitas para poder vender online, digamos. Y yo creo que mucha gente cuando escucha eso dice, joder, pero entonces es muy complejo, estás haciendo mil cosas, ¿no? Pero, como has dicho tú, son ingredientes dentro de una receta y son como, es seguir unos pasos muy sistematizados que cuando entiendes cuáles son esos pasos, por ejemplo, escoger una oferta de adquisición ganadora. Una vez que tienes eso, escoger el embudo. Una vez que tienes eso, escoger cuál es esa oferta de contenido de valor. Una vez que entiendes los pasos, ¿no? Yo creo que reduce un montón de complejidad y es mucho más fácil que ser una agencia porque la gran mayoría de agencias les llega a un cliente y dicen, hostia, ¿cómo voy a conseguirle resultados? Que obviamente no siempre es A y B, ¿no? Para el Growth Partner también. En cualquier cosa hay un cierto punto de complejidad y eso es bueno. Porque al final es más difícil que la gente se meta en ese modelo de negocio, lo cual lo satura mucho menos y lo cual cuando sabes hacerlo, ganas mucho. O sea, al final cada cliente es un mundo, ¿no? Y la forma de vender un producto no tiene nada que ver con la forma de vender un servicio, pero utilizas como ciertos patrones que se repiten en todos los clientes. Entonces al final consiste en crear una estrategia que más o menos todas siguen la misma línea, pero hay que ir adaptándola al tipo de modelo de negocio, al tipo de producto, al precio del producto, porque a veces para vender un producto que es muy caro pues necesitas muchos más creativos e intentar llegar a la persona mucho mejor. O para vender algo más barato pues igual es mucho más espontáneo. Entonces son todas esas cosas las que hay que valorar. ¿Y para ti cuál dirías que es la parte más divertida del proceso como Growth Partner? ¿Qué es como la parte que más te gusta? Puede incluso ser el trato con clientes porque tienes clientes así muy tochos y grandes emprendedores. ¿Cuál dirías que es la parte más? La parte que más me gusta es la primera toma de contacto con el cliente. Es decir, tienen este problema y yo voy a ser como el encargado que voy a pensar lo que tu negocio necesita. Y como esa primera fase, sesión estratégica, que le llamo yo, que es una sesión con el cliente donde entendemos muy bien cuál es su problema, cómo es su marca, cuál es su visión y cómo crear toda la estrategia desde cero ahí. Es como mi parte preferida esa. Y yo creo que se te va muy bien porque en tres meses fichaste a seis clientes. Para los que no entiendan muy bien cómo va el modelo de negocio, es una cifra muy alta en poco tiempo. Claramente se te dan bien las ventas, claramente se te da bien conectar. Vamos, yo mismo puedo probarlo, que has venido a la OFI y tienes una energía muy buena. ¿Cuál dirías que son algunas de las claves en esas llamadas de venta, de esas sesiones de estrategias para fichar a sus clientes en una llamada? Pues yo creo que el punto más importante es la confianza. En el momento en el que tú tienes confianza de qué es lo que haces, qué es lo que haces para ayudar a la gente. Yo creo que una vez sabes muy bien cómo es tu trabajo o puedes tener ejemplos antiguos de trabajos que has hecho y ves realmente cómo funciona tu producto, yo creo que eso te da una confianza a la hora de poder vender. Que ya no tienes que prometer, sino simplemente tienes que demostrarle lo que le estás diciendo. Y creo que la confianza es la clave, digamos. Yo creo que es la palabra clave, la confianza en una llamada de ventas. Y qué es lo que te da la confianza, el saber que puedes conseguir los resultados y el saber que sabes lo que estás vendiendo. Yo creo que uno de los grandes problemas para muchos freelance o para muchas SMMAs o agencias es que esta gente no sabe lo que está vendiendo. No entienden cómo conseguir los resultados, no entienden cómo hacer lo que están vendiendo. Entonces, no tienen esa confianza y no solo eso, pero cuando hablan con estos fundadores o departamentos de marketing, como tú estás hablando de estas marcas e-commerce, esta gente sabe de lo que está hablando. Entonces, si tú no les puedes hacer una venta de valor, simplemente de cómo os voy a ayudar. No es tanto psicología así, turbia, negra, típica de ventas a consumidores, sino es una venta mucho más sofisticada. Y yo creo que esa parte de valor y de tener ese frame y ese marco de cómo les voy a ayudar, yo creo que hace la venta muchísimo más simple. Porque simplemente, mira, esto es como te conseguimos resultados. Mira, este es el embudo que yo implementaría para ti. Dicen, hostia, Hugo sabe de lo que está hablando. Ya le empiezas con su página web en la cara, ya haces la llamada con su página web y le muestras los anuncios que están haciendo actualmente. Hay muchas maneras de conseguir que llamar la atención en tus clientes y de demostrar bien qué es todo lo que haces. 100%. Y mucha gente me pregunta, Jaime, ¿puedo ser growth partner si tengo 16 años, 17, 18? Al final, a estos fundadores lo único que les importa es tu habilidad a conseguir resultados. Entonces, si tú sabes esos procesos, da igual un poco tu edad. ¿Entiendes? ¿Esta persona me va a poder conseguir esos resultados? Sí. No. ¿Esta persona sabe de lo que habla? Sí. No. ¿Esta persona también entiende mi nicho? Claro. Y yo creo, y es una de las cosas que te quiero preguntar, una de las cosas que digo yo mucho es escoger y el poder de escoger un nicho dentro de e-commerce. ¿Por qué escogiste el nicho? Bueno, ¿qué nicho escogiste tú y por qué escogiste el nicho? Yo aquí tengo una historia un poco distinta seguramente a lo tradicional. Sí que es muy buena idea anicharte porque así te haces experto, como estabas diciendo, en el lenguaje que van a hablar tus clientes y pues darles ejemplos pláticos siempre está bien. Pero yo por mis circunstancias personales no me aniché porque yo sabía que igual podía empezar a trabajar con un despacho de abogados como con una inmobiliaria. Porque era gente que tenía un poco de, no de lado, pero un poco cerca, digamos, y que podía llegar a ellos. Entonces, teniendo esa ventaja, decidí no anicharme e intentar coger todos los clientes que de manera orgánica podía conseguir. Y ya sí que en un futuro, cuando vea un poco más cuáles son los sectores que más me gustan, los que más me gusta trabajar, sí que me anicharé. Primero fuiste a ese círculo más cercano, intentar construir ese momentum rápido y después generalizar un poco más e ir a más marcas de e-commerce. Me estabas contando que antes de Growth Partner, antes de encontrar el programa, etc., probaste otros modelos de negocio. Sí. ¿Cuáles fueron esos? Vale, o sea, el primero fue el dropshipping, que era el tradicional en el momento, además, justo antes del COVID. Y, bueno, lo desarrollé, me formé, también trabajé muchísimo, pero llegó un punto que yo estaba terminando la carrera, que estudié, y no podía compaginarlo todo, ¿no? Era un nivel de saturación brutal y ya llegó un momento que tuve que decir, bueno, lo paro ahora, me centro a terminar lo que estaba terminando y ya lo retomaré después. Pero llegó un momento que no me terminó de gustar y como que lo dejé, me metí en el mundo de la bolsa, también me formé un montón, trabajé, estudié y, bueno, empecé como a operar un poco. Pero también lo dejé por una mala racha y de que no estaba realmente, o sea, no tenía conocimiento suficiente como para poder estar en ese mundo, que es un mundo complejo. Y un poco estaba así un poco como desesperado, no sabía, no encontraba lo que me gustaba y de repente encontré tu formación. Y como yo venía del mundo del e-commerce, ya del dropshipping, era como una ventaja porque ya conocía un poco el tema de Facebook Ads y tal, aunque para entrar en el programa, por ejemplo, no tenga realmente que saber nada o no tener experiencia, yo sí que la tenía y me metí para adentro y así fue. ¿Por qué resonó tanto el modelo de negocio contigo? Vale, pues aparte de que ya tenía un poco de experiencia, me gusta mucho la idea de poder ayudar a empresas que ya tienen un producto que funciona y ayudarles a escalar, me parece un sector muy interesante, la verdad. Y que estás en contacto con el cliente, trabajas muy mano a mano con los fundadores, los fundadores confían en ti, te depositan en ti confianza para que les des ideas o propuestas y eso me gusta mucho. Sí, yo creo que una de las grandes ventajas de ser un growth partner, y a mí me encanta, es el hecho que tratas con estos fundadores, de que creas relaciones con estos fundadores y también puedes aprender mucho de ellos, no de la parte de crecimiento porque tú entras como experto en esa parte o quizás incluso también, sino de otros aspectos de negocio y también de su proceso como emprendedor. ¿Ha habido algún emprendedor o ha habido algún fundador que te haya enseñado algo que hubieses dicho, joder, la verdad es que tiene muchísimo sentido? ¿O has aprendido algo de alguno de tus clientes? Hombre, pues sí, al final, sobre todo la perseverancia, que yo también la vi, o sea, cuando montas un negocio, la perseverancia para mí es la clave, pero sí que lo ves mucho cuando trabajas con alguien que ya tiene un producto que está desarrollado y te cuento un poco cómo empezó todo y ves su historia y ves el punto al que ha llegado hoy en día. Y eso está muy chulo, me gusta mucho. Hablando de la perseverancia y de lo importante que es, aparte de obviamente tener las habilidades como Growth Partner, hay ciertas características que has tenido que desarrollar para tener el éxito y los resultados que tú has tenido en tan poco tiempo. ¿Qué dirías que aparte de, obviamente, lo técnico, son algunas de las piezas claves como características, como persona que tienes que tener para tener éxito en el mundo online? Pues yo creo que, o sea, una de las mayores claves es la capacidad de tú poder reunirte con una persona que va a ser seguramente mayor que tú, que esté igual, que conozca el modelo de negocio un montón y que pues lleva trabajando igual 25 años y tú igual llevas pues unos meses. La confianza de poder sentarte a hablar con él y hablar de manera tranquila, poder transmitirle tu idea o cómo trabajas, etcétera, etcétera. Eso me parece que es muy clave. Y yo creo que también una de las cosas que a ti se te da bien es que te tiras un poco a la piscina. Es como, vale, quizás es un challenge, pero lo voy a hacer. Por ejemplo, una hora antes de que vinieses a nuestra oficina para conocernos, te dije, oye, ¿te parece si hacemos una entrevista así divertida? Y tú dijiste, pues mira, no sé de lo que hablas, pero vamos a ello. Yo creo que el tener ese, o sea, ser propenso a tirarte oportunidades a cosas que a lo mejor te dan un poco de miedo al principio y entender que es de esas cosas de las que aprendes, es de esas cosas de las que creces. Sí, poniéndote en situaciones incómodas, sobre todo. A nadie le gusta una llamada en frío con un cliente, a nadie le gusta hacer un podcast y nunca lo has hecho. Y creo que eso son cosas positivas que aunque igual te vayas con una sensación mala, siempre sacas algo positivo y enriquecedor, sin duda. Cuéntanos un poquito más para que te conozcan más personalmente. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives ahora mismo? Cuéntanos un poquito más cuál es tu situación. Vale, pues mira, yo soy de La Coruña, seguramente que se me note en el acento. Tengo 27 años y bueno, yo vivo en La Coruña y vine aquí unos 12 días a Madrid porque bueno, gracias a que mi trabajo me lo permite actualmente, puedo desplazarme y seguir trabajando, que mi negocio no se vea perjudicado. Y básicamente vine aquí para reunirme con un par de clientes que tenía que cerrar cosas y un poco también para estar aquí en la vida de Madrid. Salí un poco de mi zona de confort, de allí de Coruña, etcétera, etcétera. Porque, ¿de dónde son tus clientes? ¿Es un mix? Sí, es un poco mix. Sobre todo empecé con clientes locales en mi ciudad que eran los que tenía más accesibles y luego pues México, Barcelona, Dubái, un poco así. O sea, el hecho de que también la gente entienda, ¿no? O sea, como Growth Partner no estás limitado a dónde vives, puedes tener clientes por cualquier parte del mundo. Claro, al final puedes cerrar un cliente en cualquier lado, simplemente es que te escuche, que le guste lo que le estás diciendo y que quiera trabajar contigo. ¿Y qué piensa tu familia de todo esto? Pues mira, yo tengo la suerte de que siempre mi familia me apoyó en absolutamente todo, que no suele ser lo tradicional. Suele haber muchas veces que tu familia siempre quiere el camino tradicional, que no te salgas de lo normal o de lo que creemos nosotros como normal. Y a mí la verdad que me apoyaron siempre. Vieron que, jolín, yo cuando estaba intentando investigar en algún nuevo proyecto veían que estaba trabajando, que me estaba esforzando. O sea, no veían a un chico que estaba como perdido diciendo que va a hacer esto y luego no lo hace, ¿no? Y yo creo que como me conocen bien y saben que soy una persona que si me meto a algo o me meto al 100%, pues me dieron ese voto de confianza y me animaron. Entonces eso fue un plus muy bueno, la verdad. A mí también me pasó algo similar. El hecho de que, bueno, a lo mejor no me apoyaban de la misma manera, pero el haberme construido a mí mismo, el que ellos hayan visto. El demostrarlo, ¿no? El demostrarlo antes de tomar ciertas decisiones grandes, ¿no? Yo creo que la gente dice, pues voy a salirme a la universidad y perseguir mis sueños, ¿vale? Pero primero corta todo lo demás, ¿no? Es como, quieren cortar lo más controversial o controvertido, como pueda ser la universidad o salirse de su curro, pero después están pasando tres horas o cinco horas en TikTok al día. Sí, claro. Entonces es primero optimizar, ponte a currar, que tus padres vean que... Que tiene sentido lo que estás haciendo. Sí, y que te estás construyendo y que estás desarrollando esa ética de trabajo, esa disciplina. Entonces van a tener un montón más de confianza en ti, o sea, te van a dar ese voto de confianza. Sí, sin duda. O sea, eso es muy importante. Yo creo que es la clave principal. O sea, tú si quieres emprender no puedes coger y decir, ah, quiero emprender, ¿no? Tú si quieres emprender tienes que trabajar, tienes que sacrificar un montón de cosas y tienes que estar dispuesto a lo que conlleva emprender, ¿no? Porque la gente ve qué bonito es emprender cuando la gente tiene resultados, pero para llegar ahí hay un montón de trabajo y mucho trabajo en la cueva que nadie sabe que hay, ¿no? ¿Cómo son los próximos meses para ti? Pues mira, o sea, actualmente estaba... Monté el negocio hace poquito, la verdad, o sea, ha ido todo muy rápido y mi idea ahora, pues mira, es empezar como a beneficiarme del tipo de trabajo que tengo, como estoy haciendo ahora, por ejemplo, que estoy aquí en Madrid. Y mi idea es ahora trabajar mucho en sistemas, en conseguir que mi negocio sea consistente y que valga para escalarlo e intentar crecer. Ir a por clientes muy grandes ya, que me dé una rentabilidad buena y crecer, crecer, crecer. ¿Hay algún número que tengas en mente o no eres muy de números? Hombre, pues claro que los tienes, ¿no? Pero pues tienes los 100 ahí, ¿no? Bueno, primero los 10, luego los 100 y luego ya lo que sea. Pero sí que los... Evidentemente, sí que tienes que tener objetivos a corto plazo reales o posibles, si los tengo. Y luego sí que tengo objetivos más a medio o largo plazo, que sé que son reales, porque si trabajas siempre se puede llegar, pero que son un poco más fantasía, pero sí que los tengo porque sé que voy a trabajar para poder llegar ahí algún día. Tengo curiosidad, aparte de los negocios, de ser growth partner, ¿qué es lo que da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué haces? Vale, soy muy deportista, yo surfando desde pequeño y es como mi deporte. Y bueno, me encanta también pues entrenar, ir al gimnasio. Bueno, ahora hago crossfit y cuidarme. Me encanta cuidarme y hacer deporte, la verdad. Cualquier tipo de deporte los he hecho todos. He jugado al fútbol de chiquitín, o sea, mil cosas, pero mi deporte es el... Y lo puedes compaginar con growth partner y... Claro, claro. O sea, yo al final me organizo como quiero. Sé que si me levanto a las 12 sé que he perdido un montón de horas, entonces estoy haciendo un horario un poco normal. Me levanto sobre las 8, trabajo. Si estoy libre y hay buenas olas me voy a surfear. Si no, ¿cómo? Sigo trabajando un poco según lo que me apetece hacer en el día. Y sin dejar de lado todo lo que tengo que hacer y las responsabilidades que tengo que hacer. La buena vida. Justo has entrado por la puerta y he dicho, joder, tienes buena cara, ¿sabes? Moreno, o sea, se te ve saludable. Yo creo que una de las cosas que a mí me gusta también hablar, me gusta hablar de la salud, ¿no? Y yo creo que en el mundo online la gente se enfoca solo en los números, pero yo creo que también hay muchísima riqueza en la salud. Es más, es lo más importante. Entonces, no solo se trata de generar riqueza, no solo se trata de generar buenos números, pero hacerlo sin una buena salud. Sí, claro. O sea, al final comprometer la salud. Sí. O sea, yo para mí es muy importante entrenar todos los días porque es como la única hora que mi cabeza hace off, ¿vale? Entonces, si no entreno, si no hago deporte, es como que estoy todo el día ahí conectado, pendiente de todo y no me hace realmente descansar la cabeza. Y yo ya lo utilizo un poco por la salud, porque me encanta comer sano, me encanta cuidarme, estar en forma, pero lo utilizo como terapia, realmente. Es como mi terapia de descansar la cabeza y ser feliz ahí en ese momento y tener más energía para seguir adelante. Ok, pues yo creo que hasta ahí lo podemos dejar, pero ha sido un absoluto placer que te pasases por la OFI y que conoces al equipo. Aquí tenemos a Cristian, nuestro filmmaker. Has conocido a Hugo, que es nuestro CEO. Has conocido a Emilio, que es nuestro setter manager y también enseña esa parte de appointment setting. Y nuestro manager de ventas, que es Iván, que es un crack, también me enseñan la parte de ventas. Y ha sido un auténtico placer. Tengo muchas ganas de ver tu crecimiento y de verte triunfar. Bueno, seguir triunfando. Y también no solo en el área de los negocios, sino también con tu salud, con todo. Así que no sé si tienes algún último comentario. No, Jolín, el placer es mío. Gracias por darme esta oportunidad de venir aquí. Tenía muchas ganas, eso es lo primero. Y un poco así para acabar, quiero motivar a toda la gente que tiene esa idea en la cabeza de que quiere emprender o que tiene un objetivo en la vida, que lo hagan. Que no piensen en qué dirán, que no piensen y si fallo. No. O sea, tú, si quieres algo, vete a muerte a por ello, lucha, trabaja y que si sigues haciéndose en el tiempo, algún día llegará. Y eso es la clave, yo creo, de poder conseguir lo que quieres. Gran mensaje. Muchas gracias por todo. Gracias por llegar al final del podcast y por llegar al final, tengo una sorpresa. Estoy sorteando un café conmigo y mi equipo en nuestra oficina aquí en Madrid. Si no estás en Madrid, puedes ser también virtual por Zoom. Si quieres entrar al sorteo y ganar ese café conmigo y mi equipo en nuestra oficina aquí en Madrid, lo único que tienes que hacer es comentar en este vídeo con algo de valor que te haya aportado el podcast y postear este vídeo en tu story, taggeándome, Jaime Miguera es, taggeándome cuenta de Instagram. Y así también si ganas el sorteo, podemos organizarlo a través de Instagram. Así que buena suerte y no te olvides de suscribirte para más episodios. Nos vemos en el próximo.